Andrea Ogresiano-Rubunzko We are in the second 200m women meet The fresh European under 20k champion at the 100m Romanian Andrea Ogresiano Rhyme in lane 4 Yo soy un patoso No, yo soy un patoso ¡Ausebio! ¡Ausebio! ¿Qué hace el Uriza ahí con la gorra amarilla? A un lituano, yo he visto a Uriza a un lituano Cuando venía con el palo ¡Palo! El Día del La Día del El 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 Él leave ¡Ausstemna! ¡Fail! ¡Bravo! Green ¡R 어느 하면서 ¡Gracias!